Gracias por ver el video ¿Cómo? ¿Podemos comer después? Pues sí, yo creo que sí, claro. Uno cocina también para comérselo, si un cociner no prueba sus platos nunca sabe si está bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis visto la elaboración? Bien, muy padre. Pues tiene muy buena pinta, la verdad que tiene muy buena pinta. Enhorabuena. Si lo ponéis ahí en esa mesa, ¿vale? Vale. Venga, gracias. Pues aquí tenemos uno de los mejores platos presentados en el tipo hamburguesa, porque tiene cada una su cosita, tiene jamón york, tiene jamón serrano y queso. Voy a preguntar aquí a las cocineras, ¿cómo le ha ido? Pues nos ha ido muy bien. ¿Cómo habéis ideado los tres ingredientes? Pues cada una como que nos íbamos coordinando, íbamos echando cada uno los ingredientes que nos parecían, nos íbamos comentando lo que íbamos a echar y así pues nos hemos coordinado bien. O sea, ¿que habéis trabajado en equipo? Sí. Pues enhorabuena porque os ha quedado de los mejorcitos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, tiene muy buena pinta vuestra tortilla. Decidme un poquito qué es lo que lleva la tortilla. Pues lleva huevos, lleva queso, jamón. Y que habéis visto alguna dificultad, yo creo que vuestro plato es de los más difíciles que se están presentando ahora mismo. ¿Y qué dificultad habéis encontrado? Dale la vuelta a la tortilla. Hombre, siempre se ha dicho que es un poco complicado, pero bueno, os he visto muy bien haciéndola y nada, pues enhorabuena. Adiós. 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 Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis contentos con el resultado? ¿Os ha parecido que se ha dado bien? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué? ¿Qué os ha pasado? Porque he hecho mucho sirope. Bueno, pero a quien le gusta mucho el chocolate también le gusta mucho el sirope. A mí me gusta, a mí me gusta el resultado. Yo lo veo con buena pinta, la verdad que está a preferirlo comer. Enhorabuena. Gracias. Ponedlo allí en aquella mesa, ¿vale? Gracias a vosotras. Bueno, vamos a hablar con las chicas de las hamburguesas. ¿Qué habéis intentado hacer? Eh, una hamburguesa. No sé. ¿Habéis tenido alguna dificultad o has salido sola, rápido? Ha salido sola, muy rápido, muy rápido. ¿Tu compañera en qué te ha ayudado? Eh, he decorado. Una decorando y otra...